Te doy gracias Jesús Por haberte encontrado Por haberme salvado Te doy gracias Jesús Mi amor era pequeño Pero al fin lo he encontrado Y ahora sé que es muy grande Pues Jesús me ha salvado Y ahora sé que es muy grande Pues Jesús me ha salvado Hoy Jesús es mi guía Y él controla mi vida Te doy gracias Jesús Por salvar tú mi vida Te doy gracias Jesús Por salvar tú mi vida Te doy gracias Jesús Por haberte encontrado Por haberme salvado Te doy gracias Jesús Por haberme salvado Te doy gracias Jesús Te doy celestial Te doy gracias Jesús Te doy gracias Jesús